Con el paso de los años, he descubierto muchas cosas sobre mí, habilidades que poseo y otras de las que carezco. Sin embargo, en aquel momento aún no sabía si podría ser el hombre araña. Era tiempo de averiguarlo. En realidad, pude trepar por la pared. Los signos de exclamación se deben a que es lo único positivo que puedo decir de mí mismo en toda esta historia. Tras escalar con cuidado la pared y llegar a mi ventana, subí precariamente con mis mocasines a la pequeña cornisa. Me agarré de un ladrillo del edificio con la punta de los dedos de la mano izquierda. Bajé la mano derecha con cuidado e intenté levantar la ventana. No se movía. Alguien la había cerrado. En ese momento comprendí que estaba en serios problemas. No podía darme la vuelta ni bajar de nuevo. Estaba atrapado allí. Eso sí que era vivir de una plegaria. Eran las 6.20 de la mañana. Eso estaba sucediendo antes de que todo el mundo tuviera un teléfono celular, así que no tenía forma de llamar a nadie. ¿Qué podía hacer? Simplemente permanecí allí. Bueno, más bien me quedé colgado, con los dedos de los pies en la cornisa y los de las manos en las grietas de los ladrillos. Empecé a cantar para mí mismo. Ah, tenemos que aguantar. ¿Preparados o no? Vives para la lucha cuando es todo lo que tienes. Vaya, oh, estamos a mitad de camino. Vaya, oh, viviendo de una plegaria. Unos 30 minutos después, vi a un sujeto caminando por la calle. Empecé a gritar. ¡Oye, ayuda! ¡Aquí arriba! ¡No, aquí arriba! ¡Soy yo! ¡El de los pantalones caquis con pliegues y la chaqueta Members Only! ¡El tipo tres pisos por encima de ti! ¡Oye! Por fin, este desconocido, al parecer con problemas visuales o de orientación, me vio y gritó que iba a buscar ayuda. ¿Cómo? Tenía que encontrar un teléfono público. Para los menores de 30, tómense un momento para buscar teléfono público en Google. Evidentemente, encontró uno, porque pronto aparecieron los bomberos para bajar al pastor Craig del tercer piso del histórico edificio de la iglesia. Ahora bien, ¿por qué te cuento todo esto? Para dejarte saber que puedo ser malo al tomar decisiones. Odio tener que decírtelo, pero lo más probable es que tú tomes malas decisiones también. No te ofendas, pero resulta que todos podemos ser bastante malos al tomar decisiones. Y eso es un gran problema, porque hay algo que es cierto para todos. La calidad de nuestras decisiones determina la calidad de nuestras vidas. Dentro de un momento hablaremos de la importancia de nuestras decisiones. Pero ahora que he dicho que tú y yo podemos ser malos tomando decisiones, creo que te debo una explicación sobre por qué todos lo hacemos. Los tres enemigos de las decisiones excelentes. Tú quieres tomar decisiones excelentes. Yo también. Puede que incluso quieras creer que la mayoría de las veces tomas decisiones extraordinarias. Yo también. Sin embargo, no es así. Todos podemos admitirlo, ¿verdad? Basta con mirar las pruebas. Comemos más de lo que deberíamos. Compramos cosas que no podemos permitirnos. Perdemos el tiempo. Dejamos las cosas para más tarde. Decimos cosas de las que nos arrepentimos. Hacemos cosas que no queremos hacer. Les hacemos daño a las personas que más queremos. No hacemos las cosas que queremos hacer. No comemos alimentos sanos. No hacemos ejercicio. No leemos la Biblia ni ahorramos para el futuro. No oramos lo suficiente, ni decimos, te quiero lo suficiente, ni bajamos el ritmo lo suficiente. Podemos ser realmente malos en la toma de decisiones. Incluso el apóstol Pablo admitió su frustrante batalla con las decisiones. Él fue francamente honesto en Romanos 7, 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Nueva traducción viviente. Eso es una prueba de que todo el mundo lucha con esta cuestión. Hablando de malas decisiones, has escuchado sobre el hombre al que se le metió una cucaracha.